Vladimir Putin revela un plan para incrementar la tasa de natalidad en Rusia. El primer ministro ha destacado la estabilización demográfica como una de las prioridades de su gobierno durante la presentación del informe anual sobre la gestión del Ejecutivo. Ante la Duma, Putin ha apostado por el continuismo. El país necesita un decenio de desarrollo estable, ha dicho, sin bandazos de ningún tipo ni experimentos basados en un liberalismo injustificado y la demagogia social. El discurso del primer ministro tiene un marcado acento electoral a unos meses de las legislativas en Rusia y a menos de un año de las presidenciales a las que Putin podría presentarse. El jefe del Ejecutivo atribuyó a las políticas de su gobierno la recuperación económica del país. En 2010 el PIB se incrementó el 4% y Putin espera que para 2020 Rusia se convierta en una de las cinco principales potencias económicas del mundo.